Bienvenidos a EquipAuto9. Vamos a viajar brevemente al 2003. BMW presenta su modelo X3 debido al gran éxito de su hermano mayor X5. Para la época estaban equipados hasta los dientes, pero han pasado los años y se han quedado desfasados. En este caso, nuestro cliente nos pide poder conectar el teléfono, por lo que vamos a hacer hueco, vamos a reubicar el climatizador y vamos a colocar una unidad doble DIN de la marca Alpine. Acompáñanos y mira cómo ha quedado este BMW X3. Disponemos del mayor catálogo de integración de automoción. Podemos mantener todas las funciones de tu vehículo sustituyendo la radio por una nueva unidad Alpine. EquipAuto9 es tu instalador oficial Alpine en Navarra. El trabajo obtenido en cada vehículo es simplemente perfecto. Todo a medida, todo al alcance de tu mano. Conecta tu smartphone a tu unidad principal Alpine y disfruta de toda tu música, tus aplicaciones de navegación, mensajería y entretenimiento en pantalla completa. Y además, cámara de marcha atrás. Visión completa de todo lo que ocurre detrás de tu vehículo para ayudarte a aparcar. Si te ha gustado ver este vídeo de nuestro último trabajo y disfrutas viendo nuestro contenido, te pedimos que nos sigas y nos compartas con tus amigos. De esa manera, más gente nos conocerá y nos ayudarás a crecer. Recuerda, somos tu partner oficial Alpine en Navarra. EquipAuto9. Nos encontrarás en Polígono Industrial Tayunche, calle D número 49 en Noain. También por teléfono, correo electrónico y redes sociales.